Llegaron los 6 días de ofertas terroríficas en Supercarnes Doña Ramona Terán y Supermercado Terán Te invitamos a que visites el departamento de carnes en donde tenemos para ti La costilla simple para asar por tan solo 78 pesos el kilo El bistec 7 y 0 por tan solo 103 pesos el kilo Aproveche el corte tibón para asar por tan solo 160 pesos el kilo El bistec 10 millo por tan solo 139 pesos el kilo Aproveche el kilo de alitas de pollo por tan solo 60 pesos el kilo Visita el departamento de salchichonería en donde tenemos para ti La salchicha de la marca Food Service para hot dogs por tan solo 46 pesos el kilo La salchicha de pollo por tan solo 32 pesos con 50 centavos la pieza Te invitamos a que conozcas las siguientes super ofertas en el departamento de abarrotes En donde encuentras el aceite de la marca Capilla Presentación 800 mililitros por tan solo 27 pesos con 50 centavos la pieza Detergente líquido Acción Presentación 400 mililitros por tan solo 15 pesos la pieza Insecticida de la marca Bayón Total Presentación 400 mililitros por tan solo 45 pesos la pieza La caja de leche con 12 piezas de la marca Nutrileche por tan solo 210 pesos Continuamos con más ofertas Visita el departamento de frutas y verduras en donde tenemos para ti La papa morena por tan solo 22 pesos el kilo La cebolla amarilla por tan solo 19 pesos con 90 centavos el kilo La lechuga fresca por tan solo 13 pesos la pieza Plátano para licuado por tan solo 15 pesos el kilo Estas super ofertas son válidas del 24 de octubre al 30 de octubre O bien, visítanos en nuestras dos siguientes direcciones Supercarmes, Doña Ramona Terán Calla de Alberto Arguelles, número 324, Colonia del Maestro Llama a mi WhatsApp para más información